muy buenas youtube es el nuevo vídeo de metáforos re fantasía contra la historia estamos después de completar esta misión vale hemos hecho la misión aquí que nos había mandado la dueña de la tienda hemos completado su encargo volvemos a la capital a gran trato a ver que nos quedan dos días para el anuncio de la teocracia regresemos no te anochecerá quieres que lo dejemos por hoy y volvamos regresar a la ciudad porque no volvemos a la ciudad y hiciéramos tan ricamente cuando regresemos ya habrá te anochecido y no podremos ir a ninguna parte de percibir la idea estás cansado haremos a comer algo entonces volvemos a la grital tomarlo con calma viaje largo pasamos por la taberna del gran trato dios al final hemos logrado derrotar a cúntaros como nos pidió la mujer de la tienda de los detonadores menos mal que salimos vivos de allí tenemos pruebas de ser edad enseñaremos completemos suscritud por fin podremos comprar en exclusiva tiene detonadores se nos ayudará a comprar manera acumularemos poder en tus manos manos que queda completar la tarea will el anuncio de fordren es inminente ahora no entiendes entonces el cruz lucubrar sobre lo que va a decir lo más sensato sería aprovechar el máximo el tiempo que nos queda quizá haya más gente que necesite nuestra ayuda o podríamos destabilizar nuestros arquitectos pero supongo que deberíamos irnos a dormir cuando acabemos de cenar hoy nos hemos ganado un descanso buen trabajo he descansado con mis amigos y he tenido un breve momento de paz que se han descanso buen trabajo he descansado con su gran anuncio de mañana vamos a informar a esta mujer vamos allá ahí está una realidad sobre el asunto he traído el cuerno como prueba anda, ese es el cuerno de bruto cuénteme si está ahí, está dentro pues misión cumplida meta valor otros puntos de valor la verdad es que lo suena más decimos aceptado ya no equal quien me da Otro confidente, pero es un atisbo de confianza entre el recelo de Brigitta y el tracciones. Voy a utilizar la tienda de detonadores de la sección de magia de la gran trata. He sido Brigitta Lee Kaon, la incarnación aérea del mercader. Vamos a estudiar el arquetipo de mercadería en la academia a ver qué poderes nuevos se va a guardar. Qué poder comprar en la tienda de detonadores de gran trata en la insignia de septiembre. Después del aviso podemos hacer varias cosas. También nos hacen la misión principal en fechas. Vale, mañana es el día importante. Vamos a dar la vuelta. La diada está cerrada de noche. ¿No? Bien. 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 Después de las palabras de la presidenta de la sección Brigitta Lee Kaon, así pues le ayudará a encontrar un detonador que cumpla con sus requisitos. Aquellos que cumplen con su deber merecen ser recompensados. En el ante tienes acceso libre a los productos de esta tienda. Al ser la insignia del miembro de Brigitta, ahora puedo comprarle la tienda de detonadores. Tenemos cosas para pasar. Bastón de hielo. Otra. Wow. Las unidades de pieza te parece. Unidades de esgencia de la guerra. I porque en beard like doña mas. Vamos a aprender, sí. Esas cosas me malas las GO. Esas cosas me van a servir. Luego o algo? Unidades de congencia de finales no hay. No creo así, si lo puedes. No sé… Esto ha impresionado para pasar. De esta solución en la gracia de la prueba. he ubocado todavía para mí ahora contrato en reclutamiento sin nada la visión principal está muy parada y delante está el cuartel en el que se esperan los nuevos reclutas donde su uso es la pasión típica que se tiene antes de entrarse al campo de batalla oye el estado no solo hay carteles que se buscan sino la que se encuentran a las cartas recompensas no es caterina es la misma caterina que conocemos no anda resulta que sabes a ganar los garbanzos vamos a ver que hay más aquí mira tu número parece debajo del todo vamos a tener que trabajar mucho si queremos alcanzar a caterina no estáis en el puesto de vender algo un cristalina con limpio para cocinar esto le compré y no tiene más no estáis en el puesto de vender algo y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro 0! Buenas salud Está volviendo el comercio local Bueno, hay que consumir el tiempo que tenemos Debo hacer la broca del rey Aparecer cuatro más grandes en el rostro del candidato La roca más prolificada es este para ser rey El primer es Ford, el segundo es Luis El apoyo que ha logrado es la plástica Incluso después de una gran catedral La color de Luis no ha disminuido en absoluto Si acaso parece que ha conseguido todavía más apoyo La gente está muy insatisfecha con el sistema de rey anterior Si no nos aportamos Luis podría acabar en el trono No tenemos que evitar que suceda Tenemos que evitar que suceda eso Sin duda Ford también va a mover ficha Tú que estás deseando ser rey Epicentro la lealtad de su gente Crea el custodio de sus temores A pie de esta roca monumental Sus sentimientos se acumularán en forma de mag Por tu presencia día a día Lo cual potencia tu crecimiento Y se te atornará a este mag de ahora en adelante La magia del rey hace que los rostros de los catedrados Mejor clasificados aparezcan en una roca gigante Y misteriosa llamada roca del rey Visible en todas las partes Puedes interactuar con ella para consultar Quien es líder en la clasificación Gracias a la magia del rey En la roca del rey se acumulará una cantidad de mag Y que valienta el apoyo del pueblo hacia el protagonista Puedes recoger la catedral acumulada durante días Esto más antes de la posición del protagonista En la tabla de probabilidad Más mag para recoger Implícate en la sustitución de la gente Para ganar probabilidad Hemos hecho una idea de nuestra situación ¿Seguimos? Pues poca cosa hay Vamos a gastar el tiempo Como siempre Viendo a la gente ¿Está justo en la tienda de detonadores? ¿No me da nuestra sabiduría? ¿No me tiene agotada? ¿Me hago que hay que apenas hallar vegetación? ¿No hay más que quices y detonadores? ¿Cómo se han plantado árboles? En fin, algo es algo Cuando terminemos lo que tenemos pendiente Quiero ir a un largo tramo y lugar tranquilo Estoy de acuerdo Sabía que decidirías conmigo Cuando todo esto acabe Quiero ir al campo a descansar Pienso en tu problema En la rama del árbol La mira a las estrellas Dios Diga, me gusta Diga, me gusta Galeke y yo Hemos hablado de los viandantes De las tiendas que veíamos Te viene De las tiendas que Horta De las tiendas ¿Cuál es el día de la oportunidad? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el señor? Eso es lo que he dicho. ¡Oh! ¡Y por eso es... Bien, lo que está entendiendo ahora es el río de la tierra. Primero, el pecho de la tierra en la tierra que se ve en la tierra, pero no se puede ver en ese momento. En el mundo de tres personas, los 3 personas se muestran en el cielo. De todas las personas, lo dirán que siempre se ve como ver. Espérate. De hecho, solo a los que se ven a la tierra de la tierra. Si se ven a la tierra de la tierra, a los que se ven a la tierra de la tierra, se van a la tierra. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ¡Hagga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!